Música Leo, semana complicada en cuestión de sentimientos y de emociones también para ustedes. Ustedes van a estar con esa necesidad de cambio, van a estar con la duda de si siguen con la relación que tienen o si dejan esa relación e intentan algo nuevo con otra persona, esto incluye solteros y casados. ¿Por qué? Porque los leones esta semana van a buscar darle ese toque a su vida que los haga sentirse vivos. Leo es uno de los signos al que le va a pesar más la rutina y la monotonía esta semana. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de en qué se me va a aventurar Leo. El meternos en terrenos que no conocemos, mi querido Leo, muchas veces nos lleva a meternos en muchos problemas. Y bueno, hay personas que cuando las conocemos parecen muy agradables y en realidad no sabemos qué tipo de problemas nos va a dar esa persona. Muchas veces lo que comienza como una aventura termina en problemas que difícilmente podemos controlar. Aquí yo no te voy a decir si está bien o mal que andes con otra persona o que te guste alguien más. Lo que sí te voy a decir es que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ahora sí que el que entendió, entendió. Pero sí meternos en terrenos desconocidos con personas que no conocemos del todo nos puede traer muchísimos problemas a nuestra vida. Esta semana pueden aparecer personas interesantes que no necesariamente me les van a traer nada bueno. La tentación puede ser mucha, pero también créanme que los problemas que les van a traer estas personas también lo serán. Así que mucho cuidado con las aventuras que les salgan al paso. Que no toda la gente, mis angelitos, resulta ser tan buena, maravillosa y comprensiva como nos dice ser. Y no toda la gente tampoco tiene buenas intenciones. Muy atentos, mis queridos leoncitos, porque les recuerdo que una persona que nos invita a una aventura, si esa persona también tiene pareja en la actualidad, pues hay que pensarlo, porque entonces estamos hablando que a esa persona no le interesa en qué problemas nos puede meter. Y si no le interesa ponerle los cuernos a su pareja, ¿ustedes creen que les va a interesar hacerles un escándalo o meterlos a ustedes o a ustedes señoritas sin problemas? Yo creo que no. Así que los ojos bien abiertos, los casados y esos leones que tienen pareja en la actualidad. Acuérdense de lo que les dije, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ahora bien, en el trabajo los leones, pues ustedes son muy profesionales, ciertamente son líderes, es difícil que se les acabe la batería, como yo digo, porque son personas muy dinámicas, efectivamente son como gatitos dormilones cuando pueden hacerlo, pero generalmente cuando tienen obligaciones las cumplen sin objetar, son muy trabajadores, pero hay que tener mucho cuidado con los compromisos que hacen esta semana en sus trabajos. Sobre todo si se les pone el metas que van más allá de sus capacidades o de sus tiempos. El que ustedes quieran hacer las cosas no necesariamente quiere decir que puedan. Ustedes gozan de un buen nombre, generalmente, como ya lo dije, son muy profesionales, así que no vayan a echar a perder las cosas, diciendo que pueden cumplir con determinadas metas o hacer determinadas cosas si no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque esto de comprometer su palabra esta semana me les puede traer muchos problemas. Recordemos, mis ángeles, que en el trabajo las cosas no siempre dependen de ustedes. Generalmente en un trabajo los trabajos son en equipo y para cumplir con una tarea muchas veces necesitamos a otras personas que tal vez no estén tan comprometidos con el trabajo ni tan dispuestos a hacer lo que tienen que hacer y eso podría hacer que ustedes queden mal. Así que antes de dar su palabra, mis angelitos, mi consejo es que consulten con todas las personas que dependen de ustedes o que ustedes dependen de esas personas para comprobar que realmente van a trabajar a su ritmo y que no me los van a dejar mal parados, porque esta semana sí, la palabra que ustedes den me los puede meter en muchos problemas. Así que por favor, Leo, esta semana trata de no comprometerte y de no ponerte metas demasiado altas. Si haces las cosas bien y te llevas ahora sí que paso a paso tu semana sin mucha presión, va a ser una semana bastante sencilla para ti. Si te comprometes con metas que son muy altas, podrías estar en bastantes problemas esta semana. Así que ya lo sabes. Por otro lado, esta semana mucho cuidado con desafiar la autoridad de tus jefes. Ciertamente la mayoría de las veces sabes más que tus jefes, pero pues acuérdate que trabajo es trabajo y cuando ya se nos nombró un jefe, pues hay que obedecer al jefe porque por eso nos están pagando. Esta semana evítate enfrentamientos con tus jefes o las figuras de autoridad dentro de tu trabajo y aunque tú sepas más que ellos, no desafíes su autoridad. Evítate problemas, Leo. Tú eres líder, eres jefe, eres un rey efectivamente, pero en el trabajo, pues si tienes un jefe, hay que recordar que es la persona que nos paga y mejor decimos sí, señor. Y bueno, ya por último, con la familia, con los amigos. Mis ángeles, hay muchos amigos que son muy importantes para ti y Leo trata siempre de ser protector con sus amigos, pero esta semana no metas las manos al fuego por ninguno de tus amigos. En ocasiones nosotros creemos conocer a la gente y en ocasiones no es así. En ocasiones los amigos nos dan una cara a nosotros y otra totalmente en su casa, con sus parejas, con sus padres, en el trabajo, qué sé yo. Trata esta semana de apoyar a tus amigos si tienes que hacerlo, pero nada de meter las manos al fuego porque podrías salir quemado. En cuanto a la familia esta semana, el escuchar consejos nunca va a ser malo. La gente de nuestra familia que tiene más edad ya pasó por muchos de los problemas que nosotros estamos iniciando. Escucha un poquito más para que aprendas a tajos. Cuando se nos da un consejo es tratando de que nosotros no nos tropecemos o de que llegamos seguros al punto al que queremos llegar. No te tomes muy a pecho lo que te digan ni lo veas como una amenaza o como que te están regañando, porque tal vez lo que están intentando con los consejos que te dan es facilitarte la vida. Toma de esos consejos lo que te sirva, lo que no lo desechas, pero trata de escuchar menos y discutir menos, Leo. Créeme que es por tu bien. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Espero que esta semana tengan una semana excelente, que no se metan en problemas, mis angelitos, sobre todo los casados. Los solteros van a tener una semana bastante agradable. Por ahí van a estar como de costumbre muy agradables, pero no es muy recomendable que se me metan en ningún tipo de relación. Los casados, cuidadito, mis ángeles, porque se me pueden arrepentir de andar por ahí de ojo alegre. Pero bueno, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya saben, si les gustó el video, me regalan un like, suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Y nos vemos un poquito más tarde con otro video. Bendiciones, mis ángeles, que tengan una maravillosa semana. Ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.